TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. La gobernadora encargada de Boyacá, Elena Ulloa, y el secretario de Infraestructura de Boyacá, John Carrero, presentaron ante la comunidad el proyecto que mejorará la vía que atravesa la vereda La Carrera del municipio de Tibasosa. Esta inversión supera los 2.200 millones de pesos, una obra por la que la comunidad ha esperado 30 años, y en la administración de Carlos Amaya se hace realidad. Desde luego estamos absolutamente complacidos de poder, después de 10 años, dar respuesta institucional a una necesidad que la comunidad de esta vereda presentó, que tiene que ver con el paso de maquinaria pesada sobre esta vía, que se encuentra totalmente de teoría. Una parte de los tramos ha sido atendida por las empresas privadas, que principalmente transitan por el sector, y un tramo cercano a 1.200 metros será atendido por la gobernación de Boyacá. El contrato fue adjudicado en esta vigencia, ya fue presentado ante la comunidad el equipo, tanto de interventoría como de contratista de obra, se manifestaron muchas inquietudes por parte de la comunidad, y estamos haciendo en este momento un tránsito, un recorrido, por un punto que podría ser crítico en la ejecución de la obra. Pero digamos que esta es una de las noticias más importantes que podemos darle a la gente de este sector, a nuestros paisanos, y es que estamos cumpliendo, creemos en ellos y priorizamos sus necesidades, no solo porque se trate de órdenes judiciales, sino porque en verdad es una necesidad sentida que, como les digo, ha superado ya los 10 años. Es una acción popular que instauró la comunidad, la 2008-29-19, pero el gobernador, en su afán por ayudarle a la comunidad, nos pidió el favor de que no dilatáramos más acción popular y que cumpliéramos para que la comunidad se beneficiara, tuviera una mejor calidad de vida, mejorara su salud y sus condiciones de transitabilidad. Por eso hoy estamos acá con la gobernadora encargada, la doctora Lina Ulloa, diciéndole a la gente que este compromiso que se había adquirido de cumplir esta acción popular, lo estamos haciendo hoy, y siendo una inversión de 2.211 millones de pesos para pavimentar 1.2 kilómetros con 8 metros en pavimento rígido, o sea, en concreto, con una estructura de pavimento de 15 centímetros de base granular y 23 centímetros de concreto que va a resistir, pues obviamente, las inclementes de clima, 10 alcantarillas que serán reubicadas y ubicadas. Ese convenio para que la gobernadora entrara a pavimentar era un convenio que había mucho atrás, que José empavimentaba 1.200 metros, Argos, 1.200 metros, y entraba a los pequeños mineros y la alcaldía municipal a pavimentar y la gobernación. Va a haber más turismo, va a haber mucha gente, van a haber, de pronto en esta vía, en este corredor van a haber muchos negocios de comidas, de asaderos, de estaderos, bueno, en fin, claro, familiares, porque aquí en la vereda no permitimos que lleguen otro tipo de negocios, cantinas ni nada de eso, sino que sean, por ejemplo, restaurantes, comederos, centros de eventos, porque esta es una vía, va a ser una vía muy transitada y va a quedar totalmente limpia de polución. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser embragacense? Silencio, por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.